Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Pues estaremos hablando de Samaria Gómez que está cerca de ser campeón en Francia y ascender a primera de dicha liga. Se dio a conocer la convocatoria de la selección sub-20 para trabajar en los microciclos durante esta semana. Salvadoreño, rumbo a España. Si quieres amplificar esta noticia, quédate hasta el final de este video. Asistencia de Enrico Hernández con su equipo Elvitece en Europa. Rony Arevalo, titular con su equipo en Finlandia. Y por supuesto estaremos haciendo el resumen de los legionarios que tuvieron participación a lo largo de esta semana con sus equipos. Lari, titular con comunicaciones. Marlon Vargas, igualmente con el filial del Seattle Sonder. Cristian Martínez y Erika Balzeta, titulares en la victoria del San Carlos que los deja en cupos de playoff para la Liga Tica. Y también revisando los partidos de los legionarios que puedan tener el día de mañana y muy atentos ya que habrá Copa de Estados Unidos. Vuelve el The United y por supuesto también Los Ángeles FC. Recordemos que en estos equipos y en esta competición de Copa usualmente saben subir a los jugadores que están en los filiales. Como el caso de Jeremy Garay que debutó con el The United justamente en esta competición. Así que también estaremos revisando si tienen oportunidad para el día de mañana. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y no te olvides de irnos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y también acá encendiendo la campanita y suscribiéndote. Sin más empezamos con las noticias del día de hoy. Samaria Gómez cerca de ser campeón. La futbolista saloreña Samaria Gómez, quien milita en el club francés Abrete Athletic Club. Está a punto de ascender con su equipo a la primera división del balompié francés. Tras la victoria de este día domingo frente a Lili. En declaraciones al medio digital El Gráfico, Samaria comentaba lo siguiente. Estoy a un partido de ser campeona. Hoy entré al minuto 86 y di una asistencia de gol. Que nos pone a un partido de quedar campeones. Ganamos 4-3, comentaba. Seguían sus declaraciones. Primero quiero darle gracias a Dios por este privilegio de que me ha dado de estar aquí. No ha sido fácil. Solo uno como futbolista sabe la vida que llevamos. Las lesiones, frustraciones, cuando sabes que no te sale nada. Pero de eso estamos conscientes que un día podemos estar abajo y el otro arriba comentaba Samaria. Y por cierto, muy importante, ya que están muy cerquita de ascender a jugar primera división del fútbol francés. Y pues quedar campeona. Así que muy bien por Samaria Gómez. Y se dio a conocer la convocatoria de la selección sub-20. El cuerpo técnico encabezado por el profe Gerson Pérez. Dieron a conocer dicha convocatoria para microciclos que trabajarán desde el 9 al 11 de mayo durante esta semana. Así lo informaba la selección en sus redes oficiales. Así que ahora estaremos hablando un poquito de los jugadores convocados. Jugadores que ya los conocemos. Incluso estuvieron en la Dallas Cup. También estuvieron en esta competición un cup y otras caras nuevas. Tenemos en los porteros Jaime Mosso de Ilopango FC. También César Melara de Guazapa. Recordemos que aquí por ejemplo no está el portero de Alianza. Por lo que ya sabíamos del comunicado que brindó, pues como sabemos, Alianza de no prestar jugadores. Vamos a defensa y tenemos a César Lemus de Titán. Eduardo Zúñiga de Águila. René Dueñas de FAS. Walter Pineda. Sabemos el joven central que dio muy buenos rendimientos junto a Cano en tanto Dallas Cup como en la competición de la UNCAF. Estará para este microciclo. César Bellana otro jugador que ya conocemos de Intercibar que estuvo presente en la competición UNCAF. Vamos a volantes. Brian Bonilla de Dragón. Mauricio Cerritos de Atlético Marte. Juego polivalente que lo vimos que en la Dallas Cup jugó como un lateral. Y en esta competición UNCAF lo hizo como un volante 5. Y también está en esta convocatoria para trabajar en estos microciclos. No es convocatoria definitiva. Son convocatorias para trabajar microciclos. Y seguir desarrollando la idea que tiene el cuerpo técnico con los jugadores. En delante tenemos a Steven Guerra de Chalatenango. También Isaac Esquivel, el tanquecito que estuvo en Dallas Cup. UNCAF, jugador que pertenece a Marte Soyapango. Mayer Hill también de Destroyer, jugador que estuvo presente para UNCAF. Y también a Carlos Ramírez de Turín. Son los jugadores que completarían la convocatoria para estos microciclos. Y ahora sí pasamos a otras novedades. Saludoreño rumbo a España. La cuenta oficial de la Academia Nastic Sosser informó sobre la llegada del joven jugador saludoreño Francisco Murillo. Procedente del College Cup de El Salvador. La Academia publicó lo siguiente en sus cuentas oficiales. Y decía lo siguiente. Nuevo jugador confirmado. Francisco Murillo, procedente de El Salvador. Llega a Nastic Sosser Academy con muchas ganas e ilusión de poder hacer más completo. Aún el equipo comentaba en sus cuentas oficiales dicha Academia. Como dato, esta Academia es parte del equipo de fútbol profesional Nastic de Tarragona. Equipo español que ha estado en varias ocasiones tanto en primera división como en segunda división del balompié español. Actualmente convite en la tercera división donde se enfrenta a equipos como el Barcelona B, Villarreal B, Albacete, etc. Recordarles que Francisco llega para la Academia del Nastic. Así que estaremos muy pendientes de su desarrollo, su futuro, de este salvoreño que estará brindando o dando a conocer toda la calidad que tiene allá en el fútbol europeo. Muy interesante esta Academia que está relacionada con el equipo profesional. Así que es un vínculo muy importante y seguir muy de cerca a este joven jugador que va a estar, por supuesto, educándose y también desarrollándose futbolísticamente. Y pasamos a otra novedad positiva, asistencia de Enrico Hernández con el Vitesse. Y el Vitesse sub-21 goleó por 5, tanto a su 1 al Jerem Bet. Sub-21, Enrico fue titular con el equipo del Vitesse, por supuesto, y brindó un pedazo de asistencia tras un saque de falta cerca a la mitad del campo. De esta manera dejó a su compañero de cara a portería para que definiera. El Vitesse sub-21 se ubica tercero en la clasificación a tres puntos del puntero. Bueno, Enrico no está teniendo mucha participación con el primer equipo. Ha sido convocada a un partido de liga, a otros varios de Copa, pero no ha podido debutar con el equipo del Vitesse. Ha estado desarrollándose y jugando con el equipo sub-21, donde está teniendo muy buena participación. Así que por ese sentido positivo, vamos a ver qué pasa con el futuro de Enrico Dueñas. Vamos a ver si cambia de equipo, sale seguido para otro, pero es un jugador que tiene mucha calidad y lo demuestra en la categoría sub-21 con el equipo del Vitesse. Y ahora pasaremos a hablar de Ronny Arevalo, que fue titular en Finlandia. El jugador de la selección sub-20 saltó como titular con su equipo, el OTP, ante el Hércules partido por la Liga de Finlandia. Ronny saltó como titular, pero salió sustituido para el minuto 72, ya que estaba amonestado, que estaba con tarjeta amarilla casi para finalizar el primer tiempo. Así que bueno, para el segundo, para precautelar, igual da un poquito, pues salió sustitudo. Lamentablemente su equipo cayó rotado por la Minema, pero Ronny está siendo titular en Finlandia con su equipo. Y ahora sí pasamos de plano al resumen de Legionarios. Y empezamos con Larín, que fue titular con Comunicaciones en la Liga Guatemala. Comunicaciones venció por 2-0 a Xelahú, con Larín siendo titular. Comunicaciones en marcha, primero en la Liga Guatemala. Y ahora sí nos vamos a Estados Unidos para revisar lo que hizo Marlon Vargas, que fue titular con su equipo. El Tacoma Define, que es filial del equipo del Seattle Sonder de la MLS. Recordemos que Marlon está teniendo participación con el equipo filial en la MLS Next Pro. Marlon fue titular y jugó todo el partido con el Tacoma. Cristian Martínez y Erika Balzeta, ahora sí nos dirigimos hasta la Liga Tica, que fueron titulares con San Carlos de Costa Rica. San Carlos se llevó la victoria ajustada por el marcador de 3 tantos asados ante Cartaginense, con los 2 legionarios siendo titulares y jugando todo el partido. Con este resultado, el San Carlos se mantiene en los puestos de playoff a dos fechas de que termine el clausura en la Liga de Costa Rica. Así que muy importante, porque podrían jugar instancias importantes estos 2 legionarios. Y ahora sí, atentos a los partidos que tendrá el día de mañana, porque habrá Copa en Estados Unidos. Y el DC United de Jeremy Gray jugará de local ante el New York Red Bull por la Copa. Recordemos, en el anterior partido, Jeremy fue convocado y debutó con el equipo del DC United, así que vamos a ver si para este partido Copa lo vuelven a llamar. Y también Los Ángeles FC se está enfrentando en condición de local en la Copa al Portland Timber. Así que también, muy importante, vamos a ver cuántos legionarios que se encuentran en las Vegas Live son convocados para estos partidos de Copa. Recordemos que aquí, usualmente, los equipos comienzan a alternar un poquito, porque también tienen partidos de Liga, es decir, de la MLS. Así que vamos a ver si hay sorpresas, si hay algunos jugadores convocados, llamados para disputar estos partidos de Copa. Ahora sí, yo me despido. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides más saber en la cajita de comentarios. Sin más, chao, chao. Chau.